Bueno, voy a recuperar el control de la red que estaban descargando por ahí. Bueno, seguimos por donde estábamos y vemos que aquí tenemos una... la tarea, este es el calendario 2 que hemos compartido con mi otra cuenta. Vamos a ver cómo está en mi cuenta y vemos que aquí, bueno, yo tengo los míos, ¿no? Pero aparte de pruebas que en realidad no tengo solamente para este vídeo, ¿vale? Sale calendario 2 que yo puedo administrar. ¿Vale? Puedo, hasta tal punto, que como tengo permiso, puedo cambiar esto, oye, bueno, vamos a quedar a las 4 y media, ¿vale? Y en principio, esto se actualiza... ¡Uf, perdón! Se actualiza para todo el mundo. Si este actualiza... ¿Ves? Sale a las 4 y media. Es que sale de la vista esta que no me gusta mucho. Pero se ha cambiado a las 4 y media, como podéis ver. ¿Vale? Y me voy a enseñar la otra función bastante chula de lo compartir calendario, ¿no? Imagínate que yo quiero programar una reunión... Y voy a añadir a este invitado. Vale. El primero error que he tenido es que para hacer esto, lo primero es configurar vuestro calendario y compartirlo con esa persona. Esto, desde mi punto de vista, es un fallo. Porque tienes que compartirlo... Tienes que compartirlo el tuyo personal. No vale con calendarios alternativos, como habéis visto, ¿no? Aquí voy a hacerlo probado con calendarios. Pero bueno, podéis ver solamente si estás ocupado o libre. Con lo cual no va a ver lo que tú estás haciendo. Pero sí te va a dejar ver si estás ocupado o no a la hora de programar una reunión. Pues imaginamos que queremos hacer una reunión a las 10 a las 3 de la mañana. Por ejemplo, vuelvo a mi cuenta. Y digo, pues quiero hacer una... Voy a sacarlo de nuevo de nuevo. De hecho, mejor voy a cancelar bien de nuevo para que se recargue todo esto. Pero muchas veces puede tardar un poco en conectar. ¿Vale? Le pongo, por ejemplo... ¿Veis? Este es el personal. No sé si os acordáis. Que tengo evento 1, no le he puesto ningún nombre. Pero en mi calendario personal aparece como que esta persona está ocupada. ¿Quién es esta persona? Pues aquí te aparece. Porque es como otro calendario. Al no tener control sobre él, aparece aquí abajo. Pues imaginaos que ahora quiero crear un evento. ¿Vale? Y voy a invitar. Si me salgo de la vuelta... ¿Veis? En cuanto vaya yendo gente sobre la que tengo control... Puedo ir viendo sus reuniones. ¿Vale? Entonces me estoy dando cuenta que a esta hora él está ocupado. Pues aquí no voy a poner la reunión. Y veis otra cosa interesante. Podéis arrastrar. Y si queréis que cambie la duración. Perdón. Aquí. Podéis ampliarlo y ver que se va actualizando. Voy a crear el de prueba. ¿Vale? Y esto a mí me parece interesante. Por ejemplo, te invito a cumpleaños. ¿Vale? Y le das a guardar. Se envían las invitaciones al usuario. Y si os dais cuenta, ya de hecho aparece como ocupado. Porque en la cuenta del amigo que invito, en el correo, ¿vale? Que sale Fran te invita al cumpleaños. Si le das a que sí. Y actualizamos el calendario. Pues tenemos aquí el evento invitado. ¿Vale? Te invito al cumpleaños. Sincero, bueno. Me parece una aplicación interesante. En lo que hemos aprendido hoy, digámoslo así, ha sido a crear otro calendario para ver las tareas en otro color y compartir nuestros calendarios con amigos o compañeros de trabajo. O lo que sea. O sea, puede dar a, no sé, sobre todo para grupos de trabajo, pueden ir muy bien. Y es que el vídeo del grupo de, o sea, perdón, el vídeo del grupo de trabajo, perdón. O sea, el calendario del grupo de trabajo, sea el que, el que esté compartido con todos los demás. ¿Vale? Y así todos pueden cambiar rápidamente una cita y adecorla. Bueno, ya seguiremos adelante con otros manejos de, bueno, Google Docs y otras cosas que también me han pedido. Del sites y tal, pero poco a poco. Pero estas dos las tenía pendientes con alguien que me preguntó una vez cómo se hacía esto. Hasta luego.